ok que no me gusta de billón de wales así que muy buenos días mi gente gracias a todos por un vídeo más y gracias a todos los que están siguiendo y vamos a hablar que no me gusta billón de wales aquí estamos billón de wales para que no conocen billón de wales es un juego que está en desarrollo durante está en steam ya luego cuesta alrededor de 30 dólares y el juego está en desarrollo no es la versión final ni nada por el estilo falta mucho por desarrollar y literalmente supuestamente iba a salir una beta o una alfa algo así iba a ser gratuita para que lo prueben y final no sé qué pasó que cuando salió inmediatamente salió de paga entonces el juego es bastante bueno es inspirado en la segunda la primera guerra mundial si no me equivoco pero que no me gusta billón de wales y porque no estoy haciendo tanto vídeos como anterior tienes que elegir un servidor o crear tu propio servidor obviamente o tener un grupo de amigos que tenga un servidor customizado para entrarte a un servidor te presentan aquí los servidores que tienen cuando vas a multiplayer y te vas y dice te dice los pin que tiene cada servidor por ejemplo tenemos un servidor uno un jugador de 99 acuérdense que aquí son 100 jugadores en él o no sea lo que elija el servidor tenemos otro aquí de 6 de 100 el más indicado es este que tiene 75 de pin pero qué pasa son 99 jugadores y tiene 98 y hay 5 en que te das a join the server y te va bueno en este caso me tiró para atrás pero lo que hace usualmente te pone en queue a esperar que se acabe y cosas así y van entrando cada vez más gente lo cual es un quien tiene tiempo para estar esperando tanto tiempo un servidor también puedes irte a otros servidores como este tiene un mejor pin 7 de 100 definitivamente definitivamente puedes entrar a soft y join the server perdón era este si no me equivoco leave y join the server acá y está esperando para entrar para entrarte en el servidor pero técnicamente son siete jugadores no hay emoción con siete jugadores por lo regular casi siempre hay servidores con muchas personas y varios servidores a la misma vez pero hay veces que te encuentras con situaciones como esta y como pueden ver hay cuatro jugadores de este lado y tres de este lado puedes entrarte a cualquiera de los dos el problema es que con la poca cantidad de jugadores está muy no está muy bueno incluso el pin es uno de los mejores que hay te encuentras con otro que tiene frontline que son de 100 un pin de 100 lo cual no está tan mal ese servidor y simplemente puedes entrar tiene 75 jugadores sería uno de los más indicados aparte de todos los que hay tiene 75 jugadores y puede entrar a ese servidor esa es una el problema es como dije el juego no está laggeando es así para entrar después que está adentro es un poquito más fácil eso como dije el juego es un poquito problemático en ese asunto en vez de no sé por qué el juego ha elegido hacerlo de esa manera cuando simplemente puedes crear un multiplayer regular vamos a meternos a los germán en esta ocasión para que haga 38 38 aquí te puedes unir a cualquiera de los que están aquí aquí hay 7 de 10 10 de 10 puedes elegir el que tú quieras si no tiene alguna restricción rifleman o asalto vamos a elegir el rifleman eliges la posición donde quieres despegar desplegarte que sería uno de estas dos y aquí está adentro si literalmente así estás como dije el juego es bastante bueno tiene muy buena calidad madre mía me tirados pienso que estoy en call of duty y me tirado el juego es muy bueno tiene muy buena calidad algo que sí que los controles están un poquito invertidos aquí no es lo mismo como en como en call of duty o en cualquier otra mayoría de juegos que hay y como dije el juego es bastante bueno no 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 tengo mucha queja de él el único problema que la única queja que tengo es con respecto a eso a los a los servidores que es que un poquito pesado para encontrar el juego y me imagino que muchas de las personas que empezaron a jugar este juego desde el comienzo han dejado de jugarlo es por la misma el mismo problema ahora me está perdiendo frames pero el obs no es el juego el juego está bien pero estoy viendo un poquito de lagueo en la grabación en mi segunda pantalla veo aquí veo un poquito de lagueo en la grabación el juego va bien y eso es mi única queja y una de las razones por la cual no juego tanto este juego y obviamente como no lo juegas tanto se pierde un poquito de la experiencia y la forma ya ven que no soy una persona muy de muchos rifles y en verdad como es de la segunda guerra mundial es lo que más se utiliza rifles puede utilizar metralletas pero es un poquito más difícil porque lo que crean los servidores casi siempre tienen esas almas cogidas y la tienen laqueada eso es un poquito difícil en ese caso tener un una metralleta y aquí me mataron ni siquiera supe de dónde demonios me mataron tengo un enemigo a 30 metros de al lado 25 metros 22 se va acercando no sé si me viene a revivir no sé si fue uno de mis propios compañeros que me mató con eso con esos misiles que están tirando o un enemigo bueno me está reviviendo en este caso me puedo curar si no me equivoco bueno la vida se me va subiendo sola pero lo puedo hacer más rápido esto no es un juego de fast pace es un juego bastante de bastante me han matado otra vez y ni siquiera sé de dónde demonios que me están tirando yo me voy a dar el give up para y voy a responiar de nuevo en otro lugar en 11 segundos responio me mataron un poquito por estar mirando la grabación estoy perdiendo frames aquí lo puedo ver en la pantalla pero solamente la grabación el juego está fluido es el OVS que en verdad he estado luchando con ese asunto con el OVS desde hace mucho mucho tiempo pero si este el juego está súper increíble muy bien y creo que ha disminuido un poquito en en esa cuestión con las personas que juegan el juego y es por esa razón la manera que el servidor se enfoca probé el mapa estoy acercando como dije es un juego más de aquí no se puede ir a saco es un juego más de táctica y de pensar bien lo que vos cómo te vas a mover hay personas que si van a saco y le va muy bien y eligen la espada y se mueven bastante bien pero son me imagino que son las personas que viven creando los servidores y ya tienen todas sus cosas bien hechas estoy buscando uniforme azul los franceses y en verdad no voy a negar es uno de los juegos que más dificultad me ha dado a mí para aprender para matar gente es que como dije no soy tanto de rifle soy y me dispararon y me fallaron los tiros dale que te cubro si viene alguien yo lo mato no lo vas a curar y aparte aparte de aparte de que aquí no hay nadie no puedo curar y ya ganaron me había metido en una de las partidas que ya está comenzada no hice nada aquí tenemos otro mapa hay cierto este es uno de los mapas que más dificultad me da a mí para jugar hay otros tipos de mapas que son un poquito más más fáciles pero dentro de lo que cabe como dije es el juego es un poquito complicado me imagino que cuando salga al fin finalmente la cosa va a variar un poquito continuar nos cambia ahora de bando y tú puedes crear una clase como pueden ver metralleta y la puedes laquear para que nadie la coja yo voy a coger una metralleta pero eso te da solamente no tienes una metralleta simplemente te da la la opción no te da la opción porque no tienes la como la la bueno alguien la cogió no tiene la clase yo no tengo el entrenamiento para hacerlo son cosas que tengo que ir haciendo o pueden ver alguien ya cogió la metralleta porque tiene la clase tiene la 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 el entrenamiento y ya puedes elegir un comando infantería y varias cosas y puedes crear tu propio squad o puedes unirte a los que están ahí ya pueden ver y puedes elegir todo lo que pasa es que no tengo el entrenamiento para hacerlo y en verdad no sé decirte como demonio hacer ese entrenamiento y después de ahí puedes elegir el lugar donde te vas a exponiar le pones tu espada en el frente y aquí tiene hay una opción que son con los americanos que es los americanos son los que yo digo que tienen los mejores rifles ya que tienen un un side bastante apreciable para disparar aquí en este tipo de side yo me confundo bastante el juego es el juego es bastante bueno yo no me puedo quejar del juego no me que no me quejo del juego el aquel se fue del squad no me interesa que haya alguien en el squad porque al final al final al final de cuentas yo estoy haciendo un video por demostración puede elegir espada la espada es bastante bastante buena mata fácil muchas las personas muchas veces se meten en un squad en específico el nave Pero sí, como dije Pero uno de los problemas que yo más tengo aquí es lo de las teclas Pero eso se puede remapear Eh, la máscara de gas no iba Aquí hay uno Ah, me mató Había un squad completo, sí señor Y yo disparándola a uno en específico Y como digo, no tengo, no tengo, no hay miras Soy fatal, de verdad, con las mis, sin las miras Ahí viene, ahí va, ah no, ese es de nuestro equipo Y a veces algo que me incomoda bastante Es que no salen a veces los nombres a tiempo Y a veces la distancia es un poquito difícil Tú reconocer si son de tu compañero o no Pero algo que sí tengo que buscar es el entrenamiento para las metralletas Porque es que no soy mucho de rifle Eh, si, lo que ven mis, lo que ven mis, mis videos De, de shooting Ven que nunca utilizo sniper Es muy difícil que utilice un sniper Eh Como a diferencia de PUBG si lo tengo como secundario, obviamente Eh, y si alguien tiene que estar bastante quieto como para yo poder Eh, la granada, creo que tengo granada No me acuerdo en qué tecla es que se tira No me acuerdo bien en qué tecla es que se tira Lo puedo furar a este Y han pegado un disparazo de por ahí de lejos Podemos coger esto también Lo podemos meter aquí Pero necesito un entrenamiento Como digo, no tengo entrenamiento para muchas cosas Y no puedo de verdad hacer ciertas cosas Es que es un poquito difícil Ahí hay alguien Si está un poquito a la distancia Es muy difícil mirar También puede coger una pistola Y ir, eh, que es la opción de asalto Con la pistola Y ir un poquito más rápido Y disparar El único problema es que con la pistola Tiene que darle varios disparos Y con esto te dan uno solo y ya Claro, también tiene que atinar Es más difícil y es más lento recargar Si le fallas Pero nunca he tenido suerte con la pistola Bueno, sí Tuve suerte en unas cuantas ocasiones Si vieron uno de mis videos ahí Pero nos vamos a ir por acá Es literalmente No es un juego de shooting Es un simulador de Un simulador de La segunda guerra mundial Es Es increíble El juego es increíble Si duras un tiempecito jugándole Médico Médico Castigado ¿A dónde? Médico ¿A dónde? A mí me matan del Sin yo asomarme Me matan Si te encuentras con un buen squad El juego es bastante agradable Con un buen squad Madre mía Mejor me quito de aquí Porque no vayan a tirar esa vaina de nuevo Y ahora que sí me atinen Tengo que irme de aquí Sabía que iba a venir por mí ¿No? Sabía que iba a venir por mí ¿No? Reload Hola ¿Tienes algún amigo que viene por ahí? Eso es de mi equipo Madre mía ¿Qué tiraron aquí Que me llegó hacia acá? ¿Una granada? Bueno Como dije No creo que vaya a terminar este juego Porque Bueno Si me reviven Si no me reviven No voy a exponiar Y no voy a A venir todos allá De verdad Te matan Y no sabes de dónde Es que Necesitas un buen squad Para Thank you Thank you Necesitas un buen squad Y un buen cosa Para Con un buen squad Se juega bastante bien Y como dije El juego es muy interesante Muy bueno Es lento No es De táctica Más que todo Y eso sí Hay unas personas Que tienen unos Unos rifles Con mira Pero creo que necesita Como dije Los entrenamientos Y cosas así Los rifles con mira Por eso es que a veces Te matan Y tú no sabes Donde demonios Te mataron Porque Tú no los ves A ellos Pero ellos te pueden ver A ti Porque tienen la mira Lo cual a veces Es una Uh Madre mía Es un dolor de cabeza Bueno mi gente Lo voy a dejar aquí Voy a terminar el juego Por mí mismo No voy a Bueno No lo voy a terminar Hablamos más tarde Beyond the Wires Esperemos que cuando el juego Salga en full Sea un poquito mejor Mientras tanto Podemos salir Desconectar O quick Y nos veremos En la próxima